Las autoridades revisan los últimos detalles de cara a Copa América en Concepción. También se subieron a las micros para aplicar los desvíos y el operativo para llegar al Esterroa, sumado a que los buses tendrán dos distintivos de acercamiento al estadio. Nosotros recomendamos que las personas que van al terminal de buses tomen el que indica estadio y terminal. Estos buses son los que van a hacer ingresos al estadio por General Bonilla, por la cercanía además que los van a dejar con el estadio. Para cada partido se dispondrá un amplio servicio de locomoción colectiva distribuido en distintos paralelos de acuerdo a la comuna de destino. Por ejemplo, para Penco y Tomé en calle Juan Bosco, Lota y Coronel en dirección norte en avenida General Bonilla, a San Pedro de la Paz, Chihuayante y Hualqui en avenida Collao con Villarrica, finalmente para Concepción y Talcahuano en el regimiento por avenida Collao. El carabinero lo ha pedido y se le va a importar también que tratemos de hacer una evacuación rápida. Y para eso se han fijado también sectores donde vamos a dejar máquinas estacionadas para que a la salida del estadio la gente pueda acceder a ellas. Para los tres compromisos de Copa América en Concepción, se dispondrá del corte de calles aledañas al estadio, cinco horas antes y dos después de los partidos, sumado a tres anillos de seguridad donde se pedirá la entrada y el carnet. Nosotros no sacamos nada con tener un gran aparataje de seguridad si no contamos con la colaboración de las personas, por ejemplo, viniendo al estadio con lo justo y necesario, sin joyas, sin grandes carteras, sin grandes bolsos, que lo puedan hacer temprano y no sobre la hora del partido. Mientras Carabineros termina el proceso de empadronamiento de las viviendas del sector Collao. Llevamos más de 2.000 casas empadronadas y este empadronamiento no solo ha ido orientado a consultar los vehículos, también hemos dado a conocer los servicios que vamos a realizar como carabineros. Importantes recomendaciones para llegar sin problemas al recinto deportivo y donde las puertas abrirán tres horas antes del pitazo inicial.